Cultura e historia en DLV Radio Malinche, la historia de la conquista de México Malinche, también conocida como Malintzino Doña Marina, fue una mujer indígena náhuatl que desempeñó un papel crucial durante la conquista de México. Su habilidad como intérprete y su conocimiento cultural la convirtieron en una figura clave en la comunicación entre los españoles y las distintas etnias indígenas. Nacida alrededor de 1500 en el actual estado de Veracruz, Malinche fue vendida como esclava por su propia familia. Su condición de esclava la llevó a ser entregada como tributo a los mayas y, posteriormente, a los españoles, quienes aprovecharon sus habilidades lingüísticas y conocimientos sobre las costumbres locales. La llegada de los españoles a México en 1519 marcó el inicio de un periodo de gran cambio y conflicto. Las distintas culturas indígenas, incluyendo los poderosos mechicas, enfrentaban una amenaza sin precedentes con la llegada de Hernán Cortés y su ejército, que buscaban expandir el imperio español. El primer encuentro de Malinche con los españoles ocurrió cuando fue entregada a Hernán Cortés junto con otras mujeres esclavas. Reconociendo su potencial, Cortés rápidamente la integró a su equipo como intérprete y consejera, aprovechando su capacidad para comunicarse en náhuatl y maya. Malinche, inicialmente una esclava sin poder, se convirtió en una figura de gran importancia para los españoles. Su conocimiento de las lenguas indígenas y su inteligencia estratégica la establecieron como un puente esencial entre dos mundos en conflicto. Esta posición la convertiría en una figura controvertida y fundamental en la historia de la conquista. Malinche fue entregada como esclava a los españoles por los mayas, lo que marcó el inicio de su rol crucial en la conquista. Su capacidad para comunicarse en náhuatl y maya la convirtió en una pieza clave para Hernán Cortés y sus hombres, quienes necesitaban un intermediario confiable. A través de su venta, Malinche pasó de ser una esclava a una figura indispensable para los españoles. Su conocimiento de las lenguas y culturas indígenas le permitió actuar como intérprete, facilitando el entendimiento y las negociaciones entre dos mundos radicalmente distintos, y asegurando la supervivencia de Cortés y su ejército. La relación entre Malinche y Hernán Cortés trascendió lo profesional, convirtiéndose en una alianza estratégica y personal. Cortés dependía enormemente de su intuición y consejo, confiando en ella no sólo para traducir, sino también para interpretar las dinámicas políticas y sociales de los pueblos indígenas que encontraban. Malinche no sólo interpretaba palabras, sino también intenciones y contextos, lo que la convirtió en una consejera inestimable. Su habilidad para traducir matices culturales y políticos permitió a Cortés tomar decisiones informadas en momentos críticos, influenciando directamente la estrategia de la conquista y la caída de Tenochtitlán. La caída de Tenochtitlán no habría sido posible sin la intervención crucial de Malinche. Su capacidad para negociar y mediar entre los diferentes actores le permitió crear alianzas y desactivar conflictos, facilitando el avance de los españoles y marcando profundamente el curso de la historia en la región. Malinche tuvo una gran influencia en las decisiones estratégicas de Cortés. Gracias a su conocimiento de las lenguas indígenas, pudo ofrecer información crucial sobre las alianzas y traiciones entre las distintas tribus. Esta información permitió a los españoles adelantarse a sus enemigos y consolidar su poder en territorio desconocido. La caída de Tenochtitlán no hubiera sido posible sin el papel de Malinche. Su habilidad para negociar y persuadir a los líderes indígenas facilitó la entrada de los españoles en la capital azteca. Su conocimiento cultural y lingüístico fue esencial para desmantelar la resistencia y lograr la victoria española. Entre los indígenas, Malinche fue vista con ambivalencia. Algunos la consideraban una traidora por su colaboración con los conquistadores, mientras que otros la veían como una sobreviviente que utilizó sus habilidades para asegurar su propia supervivencia. Esta dualidad en su percepción ha persistido a lo largo de los siglos. Las controversias sobre la lealtad de Malinche son numerosas. Algunos historiadores argumentan que fue una víctima de circunstancias, obligada a colaborar con los españoles para salvar su vida. Otros creen que actuó por convicción, viendo en los españoles una oportunidad para cambiar el destino de su pueblo. Malinche representa tanto la traición como la supervivencia. Para unos, es símbolo de la colaboración con el invasor, para otros, encarna la capacidad de adaptación y resistencia en tiempos de crisis. Su figura sigue siendo objeto de debate y reinterpretación en el contexto de la historia mexicana. Después de la conquista, Malinche vivió una vida marcada por su papel en la caída de Tenochtitlán. Se casó con Juan Jaramillo y tuvo un hijo, Martín. Su vida fue un reflejo de la adaptación y supervivencia en una sociedad en constante cambio. El activismo de Malinche en la nueva sociedad colonial se evidenció en su lucha por mantener su identidad y derechos. A pesar de ser vista como traidora por algunos, Malinche se esforzó por encontrar su lugar en un mundo dominado por los españoles. El legado de Malinche en la historia mexicana es complejo y multifacético. Para algunos, es una figura de traición, para otros, un símbolo de resistencia y adaptación. Su vida y acciones continúan siendo objeto de estudio y debate en la historiografía mexicana. En la cultura popular, Malinche ha sido representada de diversas maneras. Desde novelas hasta películas, su figura ha sido reinterpretada y resignificada, reflejando las cambiantes percepciones sobre su papel en la historia de México. La construcción de la identidad mexicana ha sido influenciada por la figura de Malinche. Su historia resalta la mezcla de culturas y la formación de una nueva identidad mestiza. Su legado perdura en la memoria colectiva y en las discusiones sobre la identidad nacional. La figura de Malinche ha jugado un papel fundamental en la construcción de la identidad mexicana, simbolizando la fusión de culturas indígenas y españolas. Su historia refleja la complejidad de la identidad nacional, marcada por la conquista y el mestizaje, y sigue siendo un tema central en debates culturales y académicos. En la literatura, Malinche ha sido retratada de diversas maneras, desde traidora hasta heroína. Autores mexicanos han explorado su figura para abordar temas de identidad, poder y de existencia. Estas obras literarias han contribuido a una comprensión más matizada de su papel histórico y simbólico. El cine y la televisión han representado a Malinche de formas variadas, influyendo en la percepción pública de su figura. Desde producciones históricas hasta adaptaciones modernas, su historia sigue capturando la imaginación del público y fomentando discusiones sobre su verdadero impacto y legado en la historia de México. El feminismo mexicano ha encontrado en Malinche una figura compleja que representa tanto la opresión como la agencia femenina. Su historia ha sido reinterpretada para destacar su inteligencia y capacidad de supervivencia, convirtiéndola en un símbolo de lucha y resistencia en el contexto de la conquista y la colonización. En la historia moderna, Malinche ha sido revalorada, pasando de ser vista como una traidora a ser considerada una figura clave en la resistencia y adaptación cultural. Este proceso de reinterpretación refleja cambios en la percepción histórica y en la valorización de las mujeres indígenas en la narrativa nacional. Malinche representa el mestizaje en México, siendo un puente entre dos mundos. Su capacidad de adaptarse y comunicarse con distintas culturas ayudó a formar una nueva identidad mestiza. La mezcla de sangre y tradiciones indígenas y españolas se reflejan en la figura de Malinche, convirtiéndola en un símbolo de integración cultural. Su relación con otros líderes indígenas fue crucial para la conquista. Malinche facilitó alianzas y negociaciones, entendiendo las dinámicas de poder entre las tribus. Este conocimiento permitió a los españoles obtener apoyo indígena, fundamental para el éxito de la conquista. Su habilidad diplomática destacó en un contexto de conflicto y cambio. La religión jugó un papel importante en la vida de Malinche. Al adoptar el cristianismo, facilitó la conversión de otros indígenas. Su comprensión de las creencias indígenas y españolas le permitió actuar como mediadora religiosa, ayudando a integrar elementos de ambas tradiciones en la nueva sociedad colonial. Malinche, educada y conocedora de varias lenguas, demostró una inteligencia notable. Su capacidad de aprendizaje rápido y su astucia la convirtieron en una figura indispensable para los conquistadores. Su educación, aunque limitada por su posición inicial como esclava, fue clave para su papel en la historia. En la diplomacia indígena española, Malinche fue una figura central. Su habilidad para traducir no sólo el idioma, sino también las costumbres y expectativas de ambos lados, facilitó acuerdos y entendimientos. Esta intermediación fue fundamental para minimizar conflictos y establecer una comunicación efectiva entre dos culturas en colisión. La visión de Malinche desde la perspectiva española se centra en su papel crucial como intérprete y mediadora. Fue vista como una figura indispensable para la conquista, facilitando la comunicación y negociación con los pueblos indígenas. Su habilidad para entender ambas culturas la convirtió en una aliada valiosa para Hernán Cortés. Malinche impactó profundamente la cultura indígena al actuar como puente entre dos mundos. Su conocimiento de las lenguas y tradiciones permitió una comunicación efectiva, pero también facilitó la imposición de nuevas normas y estructuras coloniales. Esta dualidad refleja su papel complejo en la transformación cultural de la época. La conquista trajo cambios sociales significativos en la Nueva España, y Malinche fue un agente clave en este proceso. Su capacidad para moverse entre diferentes esferas sociales le otorgó una influencia notable. Ayudó a establecer nuevas relaciones de poder y a integrar diversas prácticas culturales en la sociedad colonial emergente. Malinche influyó en la política colonial a través de su cercanía con Hernán Cortés. Sus consejos y traducciones no solo facilitaron la conquista militar, sino también la administración de los territorios conquistados. Su papel en las negociaciones y tratados fue crucial para el establecimiento del dominio español en México. A pesar de su colaboración con los conquistadores, Malinche también simboliza la resistencia indígena. Su conocimiento y habilidades lingüísticas le permitieron ser una voz en las negociaciones, representando intereses indígenas. Aunque su legado es controvertido, su figura destaca en el complejo tejido de la resistencia y adaptación durante la conquista. Malinche, conocida también como Malintzin, emergió como una figura de poder femenino en una época dominada por hombres. Su capacidad para interpretar y negociar le otorgó una influencia significativa, desafiando las normas tradicionales de género y demostrando que las mujeres podían ser piezas clave en momentos históricos cruciales. La relación de Malinche con la nobleza indígena fue compleja y multifacética. Mientras algunos líderes la veían como una traidora, otros reconocían su habilidad para mediar y actuar como puente entre dos mundos. Su influencia en las decisiones estratégicas de Cortés subraya su importancia en la política de la época. El legado de Malinche en el movimiento chicano es significativo. Para muchos, representa la figura de resistencia y supervivencia ante la opresión colonial. Su historia ha sido reinterpretada como un símbolo de identidad y fuerza cultural, inspirando luchas contemporáneas por los derechos y la justicia social. Las enseñanzas de Malinche para la historia contemporánea son vastas. Su vida nos recuerda la importancia del diálogo intercultural y la capacidad de adaptación. Además, su figura nos desafía a reconsiderar las narrativas históricas simplistas y a reconocer la complejidad de los actores históricos y sus motivaciones. El complejo legado de Malinche en la conquista de América sigue siendo objeto de debate y reflexión. Su figura provoca tanto admiración como controversia, simbolizando la mezcla de traición y lealtad, supervivencia y poder. A través de su historia, se explora la dualidad de la identidad y la resistencia en contextos coloniales. La figura de Malinche ha sido objeto de múltiples revisiones en la historia moderna, pasando de ser vista como una traidora a reconocerse como una mujer clave en la historia de México. Su papel ha sido revalorado, destacando su inteligencia, habilidades lingüísticas y capacidad para navegar en un mundo en conflicto. En el mestizaje, Malinche representa la unión de dos culturas. Su relación con Hernán Cortés y su rol como intérprete simbolizan la fusión de lo indígena y lo español, dando lugar a una nueva identidad mexicana que, pese a sus complejidades, es parte fundamental del México contemporáneo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de LV Radio.